¡Suscríbete al canal! Allí usted puede participar con nosotros, la tenemos activa en nuestra cuenta en la red social X y también la tenemos en nuestra cuenta o el canal de YouTube para que usted participe con nosotros. Bien, y pasamos a esta nuestra sección de hoy con peras y manzanas, una manera fácil de explicarle y revisar las recomendaciones que se deben ahora tomar en cuenta para identificar. Cuando una encuesta es confiable y cuando no, señores, porque por supuesto tenemos que estar atentos a todo lo que nos conseguimos a través de las redes sociales y en el mundo digital, porque muchísimas personas pueden pasarnos también una cadena por bien sea mensajería de texto, WhatsApp o cualquiera de otras mensajerías de difusión, diciendo que un candidato u otro tiene mayor preferencia porque lo dijo una encuesta, pero la verdad es que no siempre termina siendo eso. Es por ello que revisamos lo primero y es que siempre, siempre debemos ver en su descripción la metodología utilizada. ¿Por qué? Para ser confiable, una encuesta debe hablar del método de estudio que se utilizó para su recolección de datos, algo que por supuesto tenemos que tener en cuenta y prestar atención. El objetivo de este presupuesto es que la encuesta y la unidad de análisis, el tamaño de la población son datos fundamentales, así como el tamaño de la muestra representativa. La fecha, señores, la fecha de aplicación de la encuesta, porque quizás nos pueden mostrar una encuesta de hace un par de años atrás con este periodo de análisis. También el nivel de confiabilidad, este es el estándar, señores, 95%, pero por supuesto usted se encuentra una encuesta o una imagen de una encuesta tiene que ver el margen de error. Este es el tipo de muestreo, importantísimo porque el estándar es del 2,4%, lo que nos permite identificar, por supuesto, que este estudio es bastante confiable. Otro punto, el segundo punto importante es el tipo de muestreo, ya que si hablamos en encuestas, en un estudio estadístico, los métodos de muestreo se refieren a la manera en la que se seleccionan a los miembros de la población que va a hacer o que va a participar en este estudio. Si una muestra no se selecciona de la manera correcta, por supuesto, de una forma aleatoria, por así decirlo, es probable que presente algún tipo de sesgo y los datos pueden no ser representativos de la población. El ejemplo más concreto de esto, nosotros no podemos aplicar una encuesta para saber cuál es, por supuesto, la intención de voto de los venezolanos el próximo 28 de julio en un sitio donde, por ejemplo, este es un comandito de Mundo González, allí, lógicamente, toda la gente va a decir que va a votar por el mundo. O como hace, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro, nos muestra, por supuesto, que su encuesta está ganando, pero el método lo aplican siempre dentro de lo que es su círculo cercano. Y es que también debemos tener pendiente la estructura de una encuesta, porque, por supuesto, esta nos permite conocer todos los detalles que vamos llevando a cabo al momento del estudio. Las preguntas a saber a qué inducen las respuestas, si son confusas, también puede verificarse, por supuesto, las preguntas y la estructura. Esto lo vemos que las encuestas tienen que ser de dominio público para que sean coherentes a los objetivos de la investigación. Y, por supuesto, por último, el punto número cuatro tiene que ser que si una encuesta pone en riesgo a terceras personas, nunca, nunca será confiable, señores, porque en la base de datos de las encuestas se contiene información sensible de las personas encuestadas. Sin el consentimiento de ellas, esto no debería darse a conocer. Así que si usted consigue una encuesta por allí y dice, ejemplo, que María Pérez dijo que va a votar por el mundo González, allí está dando los datos de María Pérez. Esa encuesta jamás, jamás podrá ser confiable. Nosotros, por supuesto, seguimos acá en Radar Electoral, recordándoles que ustedes tienen activa nuestra encuesta para votar a través de nuestras plataformas digitales. En X tenemos, por supuesto, la encuesta arroba BTV Miami, quien debería ganar las elecciones del próximo 28J en Venezuela, Edmundo González, Nicolás Maduro, Enrique Márquez u otro candidato. Momento de ir a otra pausa comercial, pero ustedes no se aparten de la sintonía de Radar Electoral. Nos vamos con este material y ya volvemos con más. Los rostros de los 10 candidatos a la presidencia invaden las calles de Venezuela, aunque la elección está polarizada en torno a solo dos de ellos. El aspirante a un tercer mandato, Nicolás Maduro, y el opositor, Edmundo González Urrutia. Estamos esperanzados y esperosos de este gobierno. Creo que es la única solución que tiene Venezuela para salir adelante. Yo voy a votar por Maduro porque siempre he votado, he sido chavista y seguiré con la revolución. Bueno, tengo esperanza de un cambio.